Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, nos sumamos a las diversas acciones institucionales con el compromiso de actuar y generar conciencia para prevenir la violencia política contra las mujeres. Por ello, trabajamos y nos comprometemos al interior y hacia afuera para la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. En Oaxaca y en todo el mundo no puede haber una democracia plena sin nosotras. Desde esta Secretaría Ejecutiva nos comprometemos a señalar y a sancionar enérgicamente todo acto de violencia contra las mujeres en el día a día del desarrollo de nuestras actividades. En la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, nos comprometemos a garantizar el acceso de las mujeres en la vida política de nuestro Estado, al verificar el registro de las candidaturas, asegurando así la participación de las mujeres en condiciones de paridad e igualdad, elaborar el financiamiento público a los partidos políticos, asegurando que se materialice el liderazgo político de las mujeres, y analizar los cambios en los documentos básicos de los partidos a fin de que las mujeres cuenten con mecanismos y procedimientos establecidos para la sanción de la violencia política contra la mujer en razón de género y la promoción de su liderazgo. En la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación, somos personas promotoras de que las tecnologías de la información y comunicaciones sean utilizadas con fines de promover la no violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas, y al mismo tiempo que las TIC sean instrumentos de empoderamiento de las mujeres, esto con la finalidad de romper la brecha de inequidad de género. Quienes integramos la Unidad Técnica de Comunicación Social, nos comprometemos a difundir mensajes institucionales y realizar campañas de difusión permanente para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género en el ámbito político-electoral. Además, fortalecer el lenguaje incluyente y la perspectiva de género en todos nuestros materiales, así como difundir las herramientas que desde el IEPCO se han construido para identificar, atender y sancionar la violencia política de género. Como coordinación administrativa, queremos apoyar tanto a hombres como mujeres para seguir creciendo laboralmente, teniendo un trato igualitario hasta poder tener paridad en puestos de más alto rango. En la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del IEPCO, tenemos el firme compromiso de la paridad de género y la inclusión de la progresividad de la inclusión de la mujer en los cabildos municipales. En la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, nos comprometemos a que la información que se publique y difunda a través de la Política de Transparencia Proactiva coadyuve en las diversas luchas que se dan para la eliminación de la violencia contra las mujeres, especialmente en el ejercicio de sus derechos políticos. Soy Jessica Jací Hernández García, Consejera Electoral del IEPCO, y como parte del Consejo General de esta institución, me comprometo a trabajar a favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y personas migrantes. Sobre todo, combatir en estos tres ejes la violencia política y violencia contra la mujer. Desde la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, estaremos con mis colegas integrantes de la Comisión, trabajando para solicitar todo tipo de medidas cautelares y fomentar y garantizar una vida libre de violencia política. En la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, nos comprometemos a tratarnos con igualdad de derechos entre los que colaboramos en el área. En lo que respecta a los consejos distritales y municipales electorales, nos comprometemos en verificar que se integren de manera paritaria, dándoles a mujeres y hombres un trato igualitario. En la Unidad Jurídica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se garantiza la investigación de las conductas que constituyen violencia política en razón de género dentro o fuera del proceso electoral. Desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, nos comprometemos a impulsar procesos para prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género bajo los principios de igualdad y no discriminación, generando acciones institucionalizadas al interior de este instituto, así como acciones dirigidas a la ciudadanía en general. La Contraloría General del IEPGO se compromete a apoyar y dar seguimiento a todas las denuncias presentadas por los compañeros, compañeras y compañeres por acoso laboral y sexual. En la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, tenemos el compromiso de incorporar la perspectiva de género desde la herramienta de la interseccionalidad en los diversos programas de educación cívica y participación ciudadana que implementamos para la ciudadanía oaxaqueña. Así como en nuestra convivencia cotidiana, co-construimos entornos laborales libres de violencia. Con Aipan y Alaján.